Estamos convocando a la Asamblea General Ordinario de la Sociedad de Beneficencia Pedro Suchón para el martes 17, el primer llamado es a las 20 horas y la vamos a hacer en el Centro Cultural en calle Gutricha, el 27. Bien, ¿y cuáles son los temas que se abordan, Erna, en el orden del día o cuáles son los temas que se tratan? Bueno, los temas son los temas comunes a toda Asamblea, es la memoria, la lectura y aprobación de la memoria y balance de la institución después tenemos la elección de los miembros de la nueva comisión y también la elección de 12 miembros para refrendar el acta entonces es lo común que tenemos siempre el Estatuto de la Comisión de la Sociedad de Beneficencia tiene una particularidad se eligen miembros de la comisión, no se elige ahí en la Asamblea Presidente Secretario de Beneficencia no se eligen cargos ¿y después cómo se designa? después, con 72, tenemos 72 horas, normalmente lo hacemos a posteriori una reunión donde ya la comisión reunida, no la Asamblea, distribuye los cargos porque el miembro titular dura dos años pero el cargo que después se le asigna puede tener un año y el año siguiente cambiarse es una particularidad del Estatuto de la Sociedad de Beneficencia hoy usted la preside, Ana sí hoy usted la preside y Adriana, gracias a Dios, es la secretaria y hace todo bien ¿y cómo está la Sociedad de Beneficencia hoy? porque es una institución añeja de mucho tiempo pero tuvo un resurgir hace poco tiempo sí, ese resurgir tiene que ver con la necesidad de que tenés que tener viva la personería jurídica porque la Sociedad de Beneficencia, Pedro Suchón, es la dueña de los terrenos y del edificio donde hoy funciona el ZANCO entonces es imperioso que esta sociedad continúe con su personería jurídica y que mantenga al día sus balances y toda la documentación necesaria para la subsistencia esto nos demanda una suma de dinero bastante importante porque los balances son certificados ante el colegio de contadores y hay que hacer toda una serie de documentación que tiene un costo por eso por ahí la cuota que pagan nuestros asociados no tiene una retribución visible a cambio la cuota es para el sostenimiento de la sociedad y además después de haber un superávit estamos pagando un convenio con la AFIP que viene de vieja data cuando todavía la sociedad tenía personal a cargo ¿de cuánto es esto que están pagando? ¿recuerdas? en este momento, este año, hemos pagado el balance del año anterior que es el que estamos haciendo ahora más o menos unos 2.200 pesos pagamos pero ya hace 5 años que estamos pagando ¿por año? sí, sí, sí pero que ya el año próximo vamos a terminar este convenio por lo cual esa cantidad de dinero se va a poder volcar directamente en apoyo al SANCO pero en este momento nosotros aprovechamos una moratoria de una deuda que venía de muchos años de aportes que no se hicieron a la AFIP por circunstancias que realmente no nos pusimos a averiguar pues lo que había que hacer era pagar ahí hay que solucionar el problema solucionar el problema entonces bueno, gracias a Dios lo estamos haciendo y con apoyo, un apoyo muy grande de nuestros socios que a diferencia de otras instituciones no reciben ningún aporte en contraposición a los que nos, al dinero que aportan es altruismo puro el que tienen los socios no hay ningún beneficio de cambio no tienen ningún beneficio de cambio o sea que nuestros socios son realmente gente que quiere mantener esta institución forwarded en itulia para no tener aquis像 en la capacidad de generación el cambio de la medida que nos ha cintan con el corazón nos la